A nivel local, tiempo de balances. Tras tres años de gestión de llamosas, desde el partido Respeto cuestionaron el estado de las calles y el servicio de Cotreco. El concejal Altamirano expresó que durante estos años no se avanzó en un plan de acceso a la tierra para las personas que no tienen vivienda en la ciudad. A nivel provincial, abuso sexual. Un grave hecho sucedió en las últimas horas en el que se detuvo a un hombre de 32 años que anteriormente había sido condenado por el homicidio de Rebeca Gómez. Se informó que Mauro Barrio Nuevo, el homicida, había recibido una pena de 14 años, pues en ese momento no regía la pena por femicidio. Tiempo atrás cumplió parte de la condena y salió de la cárcel con libertad condicional, pero ahora fue detenido y acusado por el abuso sexual a otra mujer. Seguimos con los destacados ahora en el plano nacional o la de despidos. Luego de la decisión de cerrar su planta en la ciudad de Mar del Plata, la empresa fabricante de motos Sanela anunció despidos para una parte de los trabajadores que se desempeñan en las fábricas de las provincias de San Luis y Córdoba. Por esta situación, la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria para los próximos 15 días.